No vas a ver si estaba escribiendo duras, no me preguntes, ya ven, échate más, échate, pero échate, no tienes miedo, no te vamos a dejar. Ahí, ahí, a ver, ¿puedes? ¿Puedes? No puedes. A ver. Entra, 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 eso. ¿Vas a ver? Pues eso, tu madre, por ejemplo, tiene experiencia de ser pensamiento de tu padre y no se paga. Así que estén tranquilísimos, pero antes, antes, tenemos que llevar refuerzo, hemos contratado a ser un chavo. No tienes experiencia. No tienes experiencia. Uno más es una mujer menos. No tienes experiencia, aquí es ver. A ver, aquí es contratado. Se llama Fermín. Fermín. ¡Ven, entra, entra, entra! ¡Apura, no tenemos tu tiempo, Fermín! ¡Apura, Fermín! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es, señora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué pasa? ¡Ordenamiento! ¡Que uh! ¡Atabaca había venido! ¡Ah! ¿Puedes Fermín? ¡Fermín, calmante, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un día y es que sí! ¡Pues es, señora! ¿Qué es lo que les ha hecho? Pero que les ha tenido así que vos nos tienes cercano. Sí, no te hagas a vos al termurismo. Sí, 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 nos te pagamos. Bueno, debido a que ustedes ya contrataron a Fermín, yo creo que se quedan, ¿no? Está bien. Sí, sí, está por dos mil, dos mil. ¿Les había gustado el chocolate a ustedes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero antes, antes, les tenemos una sorpresa sorpresa. Sí. Sí, porque es comadres, he ido al gimnasio ayer, media horita, y ustedes merecen ver lo que he practicado ayer. Así que, un agradecer, este ladito, ahí está el ladito, un agradecer. Sorpresa, me nos va a dar. Así que lo vamos a hacer, un agradecer, un agradecer, para buscar un agradecer, un agradecer. Así que, sí, sí, sí. Para todos los comadres, con chavarines de Bolivia, esto es para ustedes, un baile para ustedes, de parte de los parques. Así que, vamos. ¡Con chiquitas, chiquitas! ¡No, chiquitas, chiquitas! ¡No, chiquitas! ¡Sensuado! ¡Sensuado! ¡No música! ¡Sensuado! ¡Vamos, vamos! ¡Quita! ¡Aplaudir! ¡Él no se va a sacar nada! ¡En la lección! ¡Aquí tenemos a nuestro baño y nos traen desde España desde España y México ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De lejos, de lejos mamá! ¡Sin tocarme! ¡En terminó! ¡Hencel, jedenador! ¡Ageney! ¡Edida! ¡Él, eh, eh! ¡Házate고 no trabajo! ¡De layería ideal! ¡Ever! ¡Evry! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿Querían esto?! ¡Alegrita el juez! ¡Credita el juez! ¡Se han asustado! ¡¿Por qué haces?! ¡Bailado, bailado! ¡Ya! ¡Así que… ¡Eso! ¡De cómaras! ¡Ya estamos, ganchos! ¡De cómaras! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no!